Bienvenidos estimados estudiantes, hoy estamos miércoles 23 de septiembre y vamos a desarrollar el área de personal social. La actividad de hoy se titula ¿Cuándo una fuente de información es confiable? Bien, prestemos mucha atención a este momento que es lo que van a aprender el día de hoy. El día de hoy vas a deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de internet es confiable. Bien, nuestros acuerdos ya los conoces, debes estar muy atenta y atento a la explicación de todo el video. No adelantes ningún momento ya que puede llevar a que pierdas la relación, la secuencia de la clase. ¿De acuerdo? Número 2, debes elaborar al finalizar los productos con mucho orden, con mucha limpieza. Y lo más importante, debes disfrutar con la actividad del día de hoy. Bien, vamos a prestar mucha atención a la siguiente situación. Ella es Laura y está acompañado de su amigo Matías. ¿De acuerdo? Ellos estaban investigando en algunas fuentes de información y también escucharon algunos comentarios acerca del COVID-19. Prestemos atención a lo que leyeron y a lo que escucharon. Bueno, su tía les dijo que en una red social, alguna de las que tú conoces, indicaban que varios países ya están elaborando la vacuna contra el COVID-19. Eso es lo que ellos, los chicos, escucharon de su tía. ¿Correcto? ¿Qué más? Esta vez ellos ingresaron a una red social en internet y leyeron que la vacuna, escucha, para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y que pronto sería distribuida a todos y todas los habitantes del planeta. Eso es lo que ellos encontraron, ¿no? En una red social, en internet. Por último, ingresaron también a una página web, nuevamente de internet, de una institución de salud, donde indicaban que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias fases, ¿no? Bien, chicas, chicos. Estos son algunos de los, de la información que encontraron los chicos aquí, ¿no? Algunos fueron de internet y otras la escucharon, ¿no? De otras personas. O sea, estamos viendo que hay mucha información respecto a este tema. Bien, ¿por qué es tan importante, chicas, chicos, tener mucho cuidado con la información que nosotros recibimos? ¿Por qué es muy importante? A ver, básicamente es muy importante porque nos va a ayudar a mejorar nuestra toma de decisiones. ¿Cómo así? Debido a que hay tanta información, ya sea en internet, en la televisión, en la radio o de otras personas, muchas veces esas informaciones no son confiables, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros prestamos atención a una información que no es confiable, la decisión que nosotros tomemos en ese momento puede no ser la adecuada. Entonces, por eso decimos que verificar una información, si es confiable o no, nos ayuda a mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué otra razón es importante? Bien, es importante porque es una responsabilidad ciudadana. ¿Cómo así? Si nosotros, y seguramente lo hemos hecho en más de una ocasión, compartimos por redes sociales alguna información que a nosotros nos llega y esta información que hemos compartido resulta ser errónea o falsa, podemos hacer que las personas que reciben o las personas que leen este tipo de información que hemos compartido tomen decisiones equivocadas, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante, está en nuestras manos, ser responsables en este aspecto. No podemos compartir libremente información que aún no sabemos si es confiable o no, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, compartir información o compartir información, básicamente, ¿no? Con otras personas debe ser de mucho cuidado, ¿de acuerdo? Chicas, chicos, hay que tener esto muy en cuenta. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de este término, este concepto de liberar y lo hemos visto ahora en esta clase, en la introducción, ¿sí? Es lo que vamos a hacer el día de hoy y es lo que ya estamos haciendo. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, precisamente, deliberar es dialogar, es conversar, ¿correcto? Sobre algún asunto público, tomando en cuenta el punto de vista de todas y todos, ¿de acuerdo? Para llegar a tomar acuerdos buscando siempre el bienestar común, es decir, el bienestar de todos. En pocas palabras, recordemos que deliberar es un diálogo que involucra la opinión de todos, ¿de acuerdo? Bien, siguiente punto que debemos recordar es que cosa es un asunto público. Y hemos visto que un asunto público es un problema, una necesidad, una aspiración que debe interesarnos a todos y todas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Porque puede afectar nuestros derechos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todas y todos debemos participar en su solución, porque se trata de proteger nuestros derechos. Bien, eso es un asunto público. Entonces, vamos a diferenciar nuevamente, ¿qué cosa es un asunto privado de un asunto público? Cuando algo es privado, cuando básicamente se trata del ámbito personal, el ámbito familiar, como en la imagen, ¿no? Un problema que solamente deben solucionar los miembros de la familia, en este caso, o la pareja. Eso es un asunto privado. Todo lo contrario, ¿sí? Sucede en un asunto público. Un asunto público, por ejemplo, es el que estamos tocando en este momento, en esta clase. El difundir, el compartir información falsa es un asunto público. ¿Por qué? Porque esa información que llega a otra persona puede hacer que esa otra persona tome una mala decisión. Entonces, se convierte este tema en un asunto público, porque puede afectar la salud de otras personas. Sus derechos pueden ser vulnerados, ¿de acuerdo? Hay que tener eso en cuenta. Asunto privado y asunto público. Bien, te voy a invitar a que leas el siguiente texto al finalizar el video. Es un cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. De acuerdo, tú vas a encontrar aquí algunos criterios para nosotros poder darnos cuenta cuando una fuente de información de Internet puede ser confiable y cuando no. Está dividido en siete criterios. Está muy sencilla la lectura. Ahora vamos a pasar a leer algunos de estos párrafos, ¿de acuerdo? Sin embargo, tú debes leerlos al final completo, detenidamente. Y analizarlo sobre todo. Bien, justo lo que te mencionaba. Está dividido en siete criterios de confiabilidad. Algunos de ellos ya los hemos visto en clases pasadas. ¿Ya? Sin embargo, hoy día vamos a profundizar un poco más. Presta mucha atención. Los criterios son los siguientes. Son siete. Acá tenemos, ¿no? Criterios de confiabilidad. Número uno, autoría. Se refiere al autor. Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Número dos, el propósito. Siguiente criterio, objetividad. Cuarto criterio, precisión. Quinto criterio, veracidad. Veracidad viene de verdad, ¿no? De verdadero. Sexto criterio, actualización. Y séptimo criterio, navegación. Recuerda que estos criterios de confiabilidad son para saber cuándo una información de Internet puede ser confiable y cuándo no. Cuándo puede ser más confiable y cuándo puede ser menos confiable. Ten presente eso. Bien, rápidamente vamos con el primer criterio. Autoría. Aquí los tenemos. Son varios. Profesor, ¿por qué tienen esas casillas, esos recuadros? Bien, te explico. Cada vez que tú tengas un texto de Internet, ¿sí? Si bien es cierto, no vas a andar siempre con tus criterios aquí. Lo que intentamos hacer es que tú tomes práctica. ¿De acuerdo? Esto te va a servir a ti para revisar cualquier texto de Internet y darte cuenta si puede ser o no confiable. ¿Qué se colocan en los casilleros? Se colocan checks. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú tienes un texto en Internet y has encontrado y estás leyéndolo y quieres saber si puede ser o no confiable. Si puedes confiar en lo que dice o no. Vas a leer este criterio y vas a ir leyendo uno por uno, ¿no? Y vas marcando si cumple con ese criterio. Yo te he marcado algunos, algunos nada más. Tú vas a leer todos, ojo, ¿ya? Te he marcado algunos. Dice, en el texto aparece la ocupación, años de experiencia, posición, educación del autóra o el autor. Es decir, si tú en tu lectura, que has encontrado en Internet, aparece el nombre del autor y no solamente eso, aparece a qué se dedica. O sea, si es un científico, si es un médico, si es una persona reconocida. Si no encuentras eso en ese texto, puede que esa información sea confiable. ¿Ya? Ya tiene un punto a favor. Siguiente criterio. ¿Ese texto menciona información sobre la institución, empresa, gobierno, universidad que apoya o presenta la información? Esto se refiere a que si en tu texto de Internet se menciona, por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya sabemos que es una universidad de nuestro país muy reconocida. O sea, si la menciona como fuente de información, ese texto puede ser confiable. O por lo contrario, si menciona, por ejemplo, el Ministerio de Salud, también puede ser confiable. ¿De acuerdo? Acá hay otro criterio, ¿sí? Hay algún link. Ya sabemos que un link es la dirección electrónica de ese texto que estás leyendo que te lleva a la página principal de la institución. Acá quiero tocar lo siguiente, mira. Has notado que algunas páginas en la parte final tienen un punto. Alguno dice punto com. Ya, en este caso, si tú encuentras este, por ejemplo, acá. Punto G.O.B. Chica. O punto G.O.B. Grande. Se refiere a gubernamental. ¿De acuerdo? O punto ORG. Organización no lucrativa. Bien, estos dominios, se le llaman así a la parte final, ¿no? Corresponden a entidades, instituciones del Estado. Por lo tanto, quiere decir que le da un mayor peso, una mayor importancia, una mayor validez a ese texto que has encontrado. Así que, chicas, chicos, cuando pases a secundaria, y bueno, y desde ya, tienes que ir practicando este tema de la búsqueda de información. Porque más adelante, cuando tengas que hacer monografías, investigaciones en secundaria, por decirlo, estos criterios te van a servir a ti para darte cuenta cuando una información es confiable y cuando no lo es. Vuelvo a repetir, yo te he marcado acá solamente tres casilleros. Tú vas a marcar todos los que encuentres, ¿ya? Y vas a leerlos. Siguiente criterio, propósito. O sea, ¿por qué el autor ha escrito ese contenido? Bien, para dar un servicio público, o sea, para brindarnos una ayuda con su texto, ¿sí? Siguiente criterio, objetividad. Ya sabemos que objetividad, ya lo hemos dicho antes, es cuando el autor no se inclina por ninguna posición del tema. O sea, ¿cómo te explico? Está libre de emociones. El autor no está ni a favor ni en contra de uno de los dos puntos de vista. Él simplemente muestra la información tal y como es. Precisamente acá está lo que te menciono. El lenguaje usado está libre de emociones. O sea, el autor, nuevamente te repito. Si están hablando, por ejemplo, ¿no? De algún tipo de descubrimiento científico, si el autor menciona la información tal y como es, es objetivo. Todo lo contrario, si el autor se inclina por una posición respecto a ese tema, ya no deja, deja de ser objetivo. Entonces, este es un criterio que te va a ayudar a ti a darte cuenta si ese texto puede ser o no confiable. Siguiente criterio, precisión. Veamos, te he marcado solo uno, ¿de acuerdo? Tú vas a leer todos y vas a practicar en algún otro texto, ¿ya? A ver, este criterio dice, ¿está la información libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos? Bien, te explico. Una información seria, una información con una base importante, debe estar bien escrita, bien redactada. No debe contener errores ortográficos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque esto me hace pensar a mí que está realizada con mucho esmero. Por lo tanto, puede llegar a ser una información confiable. Ya, esta es otra señal de que ese texto que he encontrado yo en internet puede ser confiable, ¿de acuerdo? Siguiente criterio, veracidad. Veracidad viene de verdad, ¿de acuerdo? Bien, existen enlaces relacionados con el tema. Enlaces son las páginas web, ¿no? Los links, le decimos en internet, ¿no? Los links, los URL, ¿no? El www, www, punto, etcétera. Ya, esos son los enlaces. Si en tú, en la página de internet que has encontrado un texto, hay más enlaces que te lleven a otro, a otra página donde sigas encontrando información sobre el tema, podemos estar ante un texto confiable, ¿de acuerdo? Siguiente criterio, actualización. ¿La fecha de edición o publicación es reciente? Bien, este criterio me va a ayudar a mí también a darme cuenta si una publicación de internet puede ser o no confiable, ¿sí? Si es un tema reciente, no si es un tema científico como el que estamos tocando hoy en día, ¿no? El COVID-19, vas a encontrar información actualizada. Si tiene la fecha reciente, año 2019, 2020, etcétera, ¿sí? Y siguiente y último criterio, navegación, ¿no? En internet. Veamos. No tiene enlaces emergentes de publicidad que dificultan la navegación. No sé si te ha pasado, y debe haberte pasado, que cuando estás navegando en internet, de pronto salen unos avisos, unos anuncios, ¿no? De alguna otra publicidad, ¿ya? En este caso, puede este texto no llegar a ser confiable. Es fácil navegar en el sitio web a otro criterio aquí arriba, ¿no? Entonces, chicos, chicas, estos siete criterios que te he mencionado y que hemos leído y que tú vas a seguir leyendo al terminar el video, tú los vas a utilizar cuando tengas un texto de internet, por decir. Cuando tú tengas un texto de internet y quieras saber si ese texto es confiable, si yo puedo confiar en esa información que dice allí, vas a utilizar estos siete criterios, ¿ya? Es como una lista donde tú vas a marcar, ¿no? Entonces, te invito a que tú hagas la prueba con algún texto de internet y te des cuenta, ¿no? Si menciona el nombre del autor, si dice en qué trabaja ese autor, o si dice a qué institución pertenece, ministerio de salud, una universidad extranjera, ¿de acuerdo? Si tiene la mayor cantidad de criterios, puede ser confiable. Es decir, mientras un texto cuente con más cantidad de criterios, ese texto es más confiable. Todo lo contrario, si tiene menos cantidad de criterios, es menos confiable. Bien, luego de haber leído y analizado estos criterios, te voy a invitar a que desarrolles la ficha de reflexión en tu cuaderno. La vas a escribir y la vas a responder allí mismo. Número uno, ¿qué criterios deben tener una fuente de información confiable de internet? Bien, precisamente los siete criterios que acabamos de mencionar, ¿no? Los que acabamos de leer. Pregunta dos, ¿cómo nos ayuda el cuestionario a verificar la confiabilidad de una fuente de información de internet? Bien, me ayuda para precisamente darme cuenta si un texto puede ser confiable o no puede ser confiable. ¿De acuerdo? De esa manera me ayuda. Para yo darme cuenta, ¿qué criterios debe cumplir un texto para que sea confiable? Para yo poder confiar en ese texto, en lo que dice, en el contenido. Pregunta tres, ¿cuándo se dice que una información de internet es más confiable? Bien, una información que tú encuentres en internet es más confiable cuando tiene mayores criterios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, cuando me menciona el autor, cuando me dice a qué se dedica el autor. Si es un científico reconocido, si es un profesor universitario, si me dice en qué institución trabaja o de qué institución es ese artículo de internet. Si es de una universidad, si es de algún ministerio de salud, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, una información de internet es más confiable cuando cumple con la mayor cantidad de criterios. Pregunta cuatro, ¿cuándo se dice que una información de internet es menos confiable? Todo lo contrario, como te lo decía, ¿no? Si yo encuentro un texto en internet y no me dice el autor, o de repente ese autor no tiene la experiencia suficiente para escribir ese artículo, o de repente no me menciona la página web, o de repente es una información que es muy antigua, no está actualizada, no tiene cifras actuales. Esa información cumple con menos cantidad de criterios. Por lo tanto, es menos confiable. Entonces, una información de internet es menos confiable cuando cumple con menos cantidad de criterios. Bien, estas cuatro preguntas en tu cuaderno, por favor. Bien, los productos del día de hoy, ya sabes, consérvalos en el portafolio. Número uno, producto número uno, la ficha de reflexión que acabamos de ver, los cuatro preguntas. Por favor, letra legible, letra que se vea, que se note, por favor, sustenta tus respuestas, dilo en tus propias palabras, lo que has entendido. Siguiente producto, elabora lo siguiente, con esta pregunta. ¿Qué recomendaciones tú le darías a una persona que revise información de internet para que se asegure de que sea confiable? Bien, ¿qué le dirías tú a esa persona que siempre busca información de internet? ¿Qué le dirías tú para asegurarse, para que esa persona se asegure de que esa información sea confiable? Elabora, por favor, aquí una lista, ¿sí? Imagínate que tú tienes tu, no sé, tu hermano mayor o tu primo o un familiar que está en la universidad y que siempre está haciendo trabajos y busca información de internet. ¿Qué le recomendarías tú a ese primo, a ese hermano mayor que está en la universidad? Para que él sepa que esa información es confiable. Elabora una lista, por favor, aquí, ¿sí? Repaso, productos, ficha de reflexión. Y la lista con recomendaciones para que la información que lean en internet sea confiable. Una fotografía y me la haces llegar. Para ir finalizando te quiero preguntar. ¿Cómo identificas que una fuente de información de internet sea confiable? Bien, profesor, yo me doy cuenta cuando una información de internet puede ser confiable cuando cumple con ciertos criterios, ¿sí? Ya hemos mencionado el autor, en qué trabaja, cuántos años de experiencia tiene, si está actualizado, si es objetivo, etc. ¿Sí? A mayor cantidad de criterios que cumple un texto es más confiable. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que comparten información no confiable? Bien, a veces nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Pero a partir de hoy ya no lo haremos, ¿sí? Entonces, les recomendaría que, número uno, se cercioren de que ese texto que han leído o que han encontrado en internet sea veraz, sea confiable. Si es confiable, puede ser compartido. Todo lo contrario, si no lo es, debemos evitar compartirlos. Porque ya saben, podemos llegar a dañar incluso la salud de otras personas, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos, sobre todo en redes sociales. Comparte con tus familiares lo que sabes, lo que has adquirido, el nuevo conocimiento adquirido el día de hoy. Es muy importante. Felicitaciones, chicas y chicos. Lo han hecho excelente el día de hoy. Ya conoces cuándo un texto de internet puede ser más confiable y cuándo no puede serlo. Elabora tu producto con mucho orden y limpieza y te invito a reencontrarnos el día de mañana para un nuevo día de actividades. Cuídense mucho.